Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Imparable el dengue. En la zona de Tabachines, vecinos reportan hasta ocho casos de enfermos en solo una cuadra. Choque e incendio se registró en la carretera Nogales. Hubo dos lesionados. Pero además es viernes, inicia la Serie Mundial y tenemos la recomendación gastronómica. De verdad está imparable el dengue. Vamos con mi compañera Nayeli Medina, que se encuentra en una de las colonias que presentan más casos. Adelante, Nayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Fabi. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy te saludo desde la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, una de las 21 colonias con más casos de dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. Hablamos con los vecinos de esta zona quienes nos confirmaron el aumento de contagios. Vamos a ver la siguiente información. La crisis por casos de dengue azota 21 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Una de ellas es la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, donde los vecinos aseguran que los contagios no dejan de registrarse. Mi mamá se enfermó hace aproximadamente tres semanas. Después hicieron una campaña de fumigación, pero una amiga acaba de reportar el sábado que está enferma. Incluso en mi colonia fueron como ocho casos en una sola cuadra. Tan solo en mi casa fuimos mi hija y yo. De aquí ha habido como tres, cuatro compañeras que se han enfermado y también algunos vecinos. Los vecinos de la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, señalan que uno de los factores que podría provocar el aumento de casos de dengue es el agua estancada que se queda en este arroyo. Además del agua estancada del arroyo, los vecinos atribuyen el aumento de casos de dengue en los últimos dos meses a la falta de fumigación y limpieza de baldíos en la zona. Se dio mucho el caso en que nos dimos cuenta que estaban fumigando con producto caducado. Entonces, ajá, creo que deberían poner más atención. Pues más vigilancia, porque tan solo en los lotes baldíos, allí sí, ahí hay botellas, allí hay llantas, todo eso que pasaran a ser limpiezas más seguido. Cabe recordar que nuestro estado ocupa el primer lugar a nivel nacional por casos de dengue con 11.238 contagios y cuatro defunciones hasta la semana epidemiológica número 42. Esto según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco. Para Imagen, Nayeli Medina. Así es, Fabi, pues los vecinos atribuyen el aumento de contagios al agua estancada que se queda en este arroyo. Es por eso que piden que las autoridades de salud les envíen más brigadas de fumigación. Es el reporte desde aquí, desde la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Nayeli. Y es que sí, vaya que el dengue preocupa, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta semana se registraron más de 1.400 casos. Entonces, de verdad hay que hacer lo propio con nuestras familias y en nuestra casa para evitar el dengue. Tres personas resultaron con quemaduras graves tras esta explosión que se registró la madrugada de ayer por la acumulación de gas LP en una casa duplex de Lomas de San Miguel en Tlaquepaque. Mi compañero Israel Orozco nos presentaba la crónica y sí, vea estas imágenes de cómo fue la explosión. Este fue el momento de tensión y peligro para los habitantes de la colonia Lomas de San Miguel en Tlaquepaque. El estruendo con onda expansiva acompañado de un voraz incendio fue causado al parecer por la acumulación de gas LP en una casa duplex. La emergencia concentró a bomberos, paramédicos y policías hasta la calle San Pablo Apóstol, esquina con San Rafael Arcángel. Vecinos y autoridades ayudaron a marchas forzadas para rescatar y proteger a los afectados. El fuego en momentos aparentaba estar fuera de control y con el riesgo de propagarse a más domicilios. Ya está controlado lo que es el riesgo, ya se extinguió lo que es el incendio, pero hay olor todavía a gas, pero creemos que esto puede ser el etil que tienen los tanques de gas. Por este desafortunado hecho, los inquilinos de la casa duplex blanca resultaron con quemaduras en un 80% del cuerpo. Es por ello que María Flor de 82 años, su hijo Luis Alejandro y su pareja, Elizabeth, necesitan de tu ayuda. Estamos solicitando porque nos están pidiendo en el hospital estos apósitos antimicrobianos, que son para los tres, pero la verdad sí son muy caros. Ahorita pues también nos estamos ocupando, estamos comprando unas pomadas especiales que le están poniendo a ellos. Cada pomada cuesta 500 pesos. Si deseas apoyarlos, la familia nos comparte la siguiente cuenta Banco Azteca. 4027-6658-4194-6305 a nombre de Floritulia Gómez Aguirre. Estas tres personas se encuentran internadas en el área de terapia intensiva geriatría del Hospital Civil Viejo en Guadalajara. A unas horas de la tragedia, el lugar luce así. Son seis casas, cuatro, tres son las que no son habitables, las superiores, las que se llevan en la parte superior y las de abajo van a tener que ser apuntaladas. Para Imagen, Israel Orozco. Vamos a una pausa, regresamos con más. En más de la información, una intensa persecución en calles de Guadalajara terminó con la detención de un conductor en la colonia americana. Impresionante movilización de policías de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara. Se vivió en calles de la zona centro tras una intensa persecución. Todo comenzó en las inmediaciones de la avenida Chapultepec y la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, correspondientes a la colonia americana, cuando los elementos avistaron la camioneta y le solicitaron que detuviera su camino al notar algo fuera de lo normal. Tras negarse a detenerse, el hombre al volante aceleró la marcha y se disponía a escapar, lo que detonó en una persecución que culminó a unas cuadras de distancia sobre la calle Contreras, Medellín y la avenida Miguel Hidalgo. Tras una intensa persecución, la camioneta fue interceptada por autoridad de estapatías en la zona centro del municipio de Guadalajara. El conductor fue retenido mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes. En más de la información, vean lo que le ocurrió esta mañana a una mujer de la tercera edad. En una unidad del transporte público de la zona de Miravalle estaba a punto de pagar su pasaje. El chofer frenó, resbaló, se golpeó la espalda con uno de los asientos y cayó. No se pudo levantar. Oficiales y personal de protección civil tuvieron que arribar. Fue en el cruce de la avenida Artes Plásticas y José Raúl Languiano la atendieron y tuvo que ser trasladada a un puesto de socorros. Ya fue vinculado a proceso el policía Emanuel A. de la Comisaría de Tala, que fue detenido por su presunta participación en la privación de la libertad de dos hombres que fueron rescatados en un centro de adiestramiento de un grupo delincuencial que opera en Jalisco, donde también localizaron un cadáver. Así lo explica el magistrado presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinoza Licón. En la avenida Patria un tráiler se enredó, derribó un poste de alta tensión y dejó sin luz a varias colonias de Guadalajara. Un tráiler dejó sin energía eléctrica a varias colonias tras derribar un poste de tensión media de 23 mil voltios de la Comisión Federal de Electricidad. El incidente ocurrió en la avenida Patria entre Enrique Díaz de León y Calzada Federalismo cuando el conductor maniobraba para abastecer una tienda de autoservicio en una plaza comercial de la zona. El impacto provocó un cortocircuito que afectó el suministro eléctrico en las colonias aledañas. Bomberos municipales, en coordinación con policías de vialidad, para evitar otro incidente que involucrara la corriente eléctrica, se vieron obligados a cerrar la vialidad en la zona para realizar las maniobras del retiro del poste dañado. Estamos en medio de precaución, estoy cerrando la vialidad, aquí Patria, desde Enrique Díaz de León, para evitar algún incidente, estamos esperando que llegue Comisión Federal para que haga sus labores. Afortunadamente no se reportaron a personas lesionadas, personal de la CFE continúan trabajando en el lugar para restablecer el servicio eléctrico en la zona afectada, informó para imagen, Alberto Mariscal. La mala combinación del alcohol y el volante provocó un choque en la colonia americana. En concreto, a gran velocidad por conducir en estado inconveniente a altas horas de la madrugada, testigos que se precataron de lo ocurrido no dudaron en llamar a la línea 911 para solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia. Tras la llegada de policías municipales y los servicios médicos sobre las confluencias de la avenida Vallarta y la avenida Chapultepec en la colonia americana, se precataron que el hombre al volante, además de encontrarse bajo los efectos del alcohol, habría tenido una penosa complicación. Tras el choque, no soportó la presión y terminó haciéndose del baño, manchando todo el asiento del automóvil y el pantalón de la parte trasera. A pesar de la aparatosa cinemática en contra de este poste de concreto, el conductor no presentó lesiones de consideración, por lo que decidió firmar los desistimientos médicos. Tras la valoración de paramédicos y al no presentar lesiones de consideración, el conductor decidió firmar los desistimientos médicos y permanecer en el lugar, a la espera de su asegurador y personal de la policía vial, quienes se encargarán de llevar a cabo las diligencias pertinentes. Esta es una prueba más de que la combinación alcohol y volante, además de fatal, puede ser una muy vergonzosa experiencia. Para Imagen, Fernando Núñez. Estamos de regreso con más información. Dos vehículos se incendiaron esta mañana luego de un fuerte choque en la carretera Nogales de Zapopan. Aunque el siniestro fue aparatoso, no reportaron heridos de gravedad. Dos vehículos ardieron en llamas, resultado de un choque en Avenida Vallarta, a la altura de Avenida Aviación en Zapopan. Afortunadamente, no se reportaron a personas lesionadas de gravedad en el incidente. Varias llamadas al 911 alertaron a los cuerpos de emergencia sobre un incendio en un vehículo en la zona. Bomberos acudieron al lugar encontrando a su llegada una camioneta tipo van y otra camioneta incendiándose sobre el paso a desnivel en los carriles de salida. De inmediato, los bomberos iniciaron las labores de enfriamiento con agua, mientras las autoridades municipales cerraron la circulación del puente. Tras extinguir el fuego, los rescatistas confirmaron que afortunadamente no había personas atrapadas en ninguno de los vehículos, de los cuales uno terminó totalmente calcinado. Sobre los hechos se informó que el conductor de la camioneta tipo van se habría quedado dormido al volante, impactando por alcance a la camioneta que tenía enfrente. Al escena acudieron paramédicos municipales, quienes brindaron algunas curaciones a una persona que presentaba heridas leves, sin ser necesario su traslado hospitalario. El incidente generó importante congestionamiento vehicular en la zona, ya que un carril fue cerrado temporalmente durante las labores de emergencia, hasta que finalizaron las diligencias y una grúa retiró los vehículos involucrados. El que sí fue mortal es el que protagonizó a un joven de sólo 25 años, perdió la vida de forma trágica tras perder el control de su camioneta en el paso a desnivel de la avenida Miguel Hidalgo. Como si se tratara de una película de horror, así fue la trágica muerte de un joven de tan sólo 25 años de edad. La madrugada de este viernes, el paso a desnivel de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el escenario de un escalofriante acontecimiento. Al principio nos reportan un derrape en motocicleta, pero a la hora del arribo nos damos cuenta de que realmente fue un choque de un vehículo automotor. A la hora de arribar al lugar nos encontramos con un masculino de 25 años de edad, el mismo ya no contaba con signos vitales. El ahora fallecido conducía una camioneta a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. Al llegar a la zona de la curva perdería el control y se proyectaría en repetidas ocasiones contra el muro de contención. La fuerza del impacto haría que el joven al volante saliera proyectado al no portar el cinturón de seguridad y se golpeara la cabeza durante una importante trayectoria entre los pilares del paso a desnivel y la camioneta. Esa sería la versión de su amigo que viajaba como copiloto y quien intentó a toda costa detener el cuerpo para que no se saliera del vehículo. Presentaba un traumatismo cráneo encefálico severo, asimismo con exposición de masa encefálica. Mencionaba a su amigo que venía justamente de copiloto con él, que él mismo iba a más de 180, menciona la persona, no se los puedo asegurar. Él mismo se impacta contra el muro de contención, asimismo cuando no contaba con cinturón de seguridad, fue cuando perdió la vida impactándose contra el muro. ¿Sale proyectado del 2020? Mencionan que sale proyectado y se queda colgado sobre la ventana, asimismo metros más adelante es cuando cae. Esa está la camioneta que era conducida por el ahora fallecido, quien se presume además se encontraba en estado de ebriedad, la alta velocidad y el alcohol de nueva cuenta. Una fatal decisión. El cadáver y la camioneta fueron resguardados por uniformados del municipio de Guadalajara y elementos de la policía vial. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación y se esperaba el arribo de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez. Y esta mañana, antes del amanecer, un hombre quedó atrapado dentro de su vehículo tras chocar con una unidad de mimatro periférico en la avenida Jesús Michel González de Tlajomolco. Un fuerte accidente vial ocurrió en la madrugada en el cruce de avenida Jesús Michel González a la altura de Lomas del Sur y el fraccionamiento Cielito Lindo en Tlajomolco de Zúñiga. Al arribar al sitio, policías y paramédicos encontraron a un hombre de aproximadamente 35 años atrapado entre los fierros retorcidos de su automóvil que había chocado contra una unidad alimentadora de mimatro periférico. Afortunadamente, la unidad de transporte no llevaba pasajeros en ese momento. La magnitud del impacto dejó al vehículo destrozado en su parte delantera, dificultando las labores de rescate. El hombre tuvo que ser rescatado de entre los fierros retorcidos por elementos de protección civil y bomberos. Presentaba lesiones graves en ambas piernas. Protección civil y bomberos de Tlajomolco trabajaron para liberar al hombre, quien presentaba lesiones graves en las piernas. Una vez que fue rescatado, el hombre fue trasladado de emergencia al hospital más cercano para recibir atención médica urgente. El niño va trasladado a servicios médicos municipales en estado grave. Sobre los hechos, en el lugar trascendió que el conductor del automóvil, aparentemente en estado de ebriedad, al circular a exceso de velocidad desde la cabecera municipal hacia el área metropolitana. En la pronunciada curva no pudo conservar su carril, invadiendo los carriles contrarios, donde impactó frontalmente contra la unidad alimentadora de mi macro periférico. Informó para imagen Alberto Mariscal. Ojo con estos tres casos que todos fueron a consecuencia de pasarse de copas y manejar hacia alcoholizado. En otros temas, en Jalisco, solamente el 16% de casos judicializados en la entidad están detenidos por el paro que ya lleva más de dos meses de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así lo explicó el magistrado presidente Daniel Espinoza-Licón, ya que este porcentaje de asuntos es el que busca el recurso de amparo. El gran número de trabajo que se lleva en el tema jurisdiccional es por parte del Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial Federal sí ve una instancia a través del amparo, pero se reduce al 16% de asuntos. De 100 asuntos familiares que llevamos, solamente el 16% recurre a la vía del amparo. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos suspendido al día de hoy que no se haya resuelto? Pues un 16% de asuntos. Los demás siguen caminando. Hoy tomaron protesta los que serán los nuevos legisladores de Jalisco de la 64ta Legislatura. Vamos con mi compañero Carlos Carrizales. ¿A quién tienes allí? Carlos, adelante. ¿Qué tal, Fabi? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a ti y a toda nuestra audiencia de Imagen Televisión Guadalajara. Me encuentro en el Congreso de Jalisco, en donde hoy se llevó a cabo la junta preparatoria de lo que será la 64ta Legislatura, en la que los diputados entrantes ya rindieron protesta con los salientes. Cabe mencionar de que la primera electa para el cargo como presidenta de la mesa directiva es Mónica Magaña, quien nos va a contar un poco de lo que será su trabajo al frente del Poder Legislativo durante un semestre. Muchas gracias, con mucho gusto. Les comparto que efectivamente el día de hoy que tomamos propuesta por mayoría absoluta fui elegida en esta enorme responsabilidad de representar al Congreso de Jalisco en esta presidencia. Durante estos meses para mí es ante todo una grandísima responsabilidad, pero también les comparto que el gran compromiso de hacerlo siempre bajo la institucionalidad de este espacio y por supuesto dando facilidad para hacer puente, para que el diálogo, para que el debate en este espacio se cumpla. Y bueno, sin duda es un semestre sumamente importante. En este semestre estaremos discutiendo presupuestos, estaremos tomando protesta de nuestro próximo gobernador, Pablo Lemus, estaremos discutiendo en la Glosa. Es sin duda alguna un semestre muy importante que no debo denegar, me da mucho gusto y asumo con toda responsabilidad estar al frente de este espacio y bueno, lo haremos con toda además responsabilidad. Ahí escuchamos y vimos a Mónica Magaña que estará en el cargo del 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2025. De momento es lo que tenemos en la información, sin embargo aquí estamos pendientes de cualquier cosa que suceda. Fabi, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Gracias igualmente para ti, Carlos. Al concluir la junta preparatoria en la que le tomaron protesta precisamente a los diputados que van a conformar la 64ta legislatura, el que es virtual coordinador de la bancada de Morena de los diputados entrantes lamentó la decisión tomada y muy polémica por Alejandro Puerto, quien anunció horas antes su salida de la bancada a través de las redes sociales para presentarse al pleno como congresista sin partido. Tras rendir protesta como diputado del Congreso local, cargo que asumirá el 1 de noviembre, el perfilado como coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, expresó que buscarán acuerdos a favor de Jalisco y explicó que más que aliados a la bancada van a buscar la construcción de acuerdos. En otros asuntos, el gobierno de Tlajumulco de Zúñiga informó que se están ya realizando intervenciones de rehabilitación en cementerios del municipio, esto con miras al 2 de noviembre. Así las cosas ya las preparaciones precisamente para en una semana el día de muertos. El área metropolitana de Guadalajara registra 150 días de mala calidad del aire cada año. Y es que precisamente el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional del Cambio Climático. Obviamente la calidad del aire es parte de lo que más se afecta en nuestra entidad y en nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a ver la siguiente información. Le comento esto, esta información del cambio climático. 150 días de contaminación son los que registra cada año la zona metropolitana de Guadalajara y se espera que en las próximas décadas este índice se reporte todos los días si no se toman medidas para mejorar la calidad del aire. Esto según el estudio Jalisco Ante el Cambio Climático, una visión del futuro, creado por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Y que en 2018 estimaba que para 2050, los 365 días del año, podríamos estar fuera de normas, podríamos estar en el área metropolitana de Guadalajara con una contaminación atmosférica bastante delicada. La contaminación del aire no solo repercute en la salud de la gente, sino que también impacta en la atmósfera generando gases de efecto invernadero, lluvia ácida y otras consecuencias. Para disminuir la contaminación podrían tomarse medidas como la sincronización de semáforos o controlar el crecimiento acelerado de las ciudades. Una mejor planeación urbana para evitar los embotellamientos, el tráfico caótico, que ya cada vez es más común, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara. Tres horas quedan ya para el arranque de la Serie Mundial 2024. Está tan esperada. Hasta 43 años tuvieron que pasar para que se enfrentaran de nuevo los Dodgers contra los Yankees. Y además, obviamente, un homenaje al gran Fernando Valenzuela. Todo esto, obviamente, a través de la señal de imagen para que usted no se despegue de nuestra programación. Yo le invito, por supuesto, a que me acompañe a verlo, a ver la Serie Mundial, y a que coma rico durante el fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias!